¡Woohoo! ¡Hola chicas y chicos! Yo soy Tito Aventura y hoy vamos a jugar Encuentra el color ¡Listos! ¡Encuentra el... ¡Woohoo! ¡Amarillo! And we have fun when we get together We're crazy and that's what they usually think But we'll be close like this forever ¡Amarillo! ¡Esto estuvo excelente! ¡Ahora encuentra él! ¡Joohoo! ¡Azul! Mi familia es única, divertida y diferente Estamos locos de remate, pero unidos para siempre ¡Azul! ¡Fantástico! ¡Ahora encuentra él! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Azul! Soy unique, es mi familia Divertida y diferente We're crazy time, that's what they usually think ¡Pero unidos para siempre! ¡Bravo! ¡Genial! ¡Ahora encuentra el... ¡Verde! ¡Verde! ¡Eso fue divertido! ¡Encuentra... ¡Encuentra... ¡El... ¡Joohoo! ¡Joohoo! ¡Morado! These are the magic, magic words The treasure keys, what I'm gonna have ¡Morado! ¡Morado! ¡Encuentra... ¡Encuentra... ¡Encuentra el... ¡Naranja! You need to try it, you will have some fun ¡Hay que intentarlo! ¡Te divertirás! ¡Te divertirás! ¡Te divertirás! ¡Naranja! ¡Maravilloso! ¡Ahora encuentra... ¡Encuentra el... ¡Rosado! ¡Puede ser fácil o muy difícil! ¡Hay que intentarlo! ¡Te divertirás! ¡You have lots of fun! ¡Te divertirás! ¡Te divertirás! ¡Rosado! ¡Muy bien, chicas y chicos! ¿Están preparados? ¡Entonces encuentren... ¡El... ¡Blanco! ¡Vivimos en un maravilloso lugar! ¡Es único! ¡Blanco! ¡Esto es lo máximo! ¡Ahora encuentra el... ¡Negro! ¡Negro! ¡We live in a wonderland! ¡It's unique! ¡Negro! ¡Encuentra... ¡El... ¡Gris! ¡Gris! ¡It's so fascinating! ¡Fun! ¡And really amazing! ¡Gris! ¡Fue es muy, muy divertido! ¡Y recuerden! ¡Inscribanse en nuestro canal! ¡Dale like! ¡Y compártelo con tus amigos! ¡Porque nosotros somos... ¡Bin Ban Banda! ¡Encuentra... ¡El! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Morado! ¡Naranja! ¡Rosado! ¡Morado! ¡Naranja! ¡Rosado! ¡Encuentra... ¡El color! ¡Blanco! ¡Negro! ¡Gris! ¡Blanco! ¡Negro! ¡Gris! www.bimbambanda.com ¡Bimbambanda! www.bibambanda.com ¡Blanco! 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 Gracias.